Hola mi gente como están? Bienvenidos al canal Yeezy Vlogs nuevamente y esta vez con la sección de maquillaje hoy les traigo un maquillaje con colores neón de la paleta Makeup Revolution vamos a ver qué es bueno mis amores el maquillaje va a ser como ya les dije con una paleta de la marca Makeup Revolution con colores neón que están demasiado en tendencia ahora se los voy a enseñar es una paleta bastante colorida y los colores son súper pigmentados vamos a hacer swatch para que ustedes vean miren súper pigmentado vamos a ir del otro lado miren son colores súper lindos y súper pigmentados súper coloridos para ahora principalmente para el verano me faltaron dos que es el gris plateado y el casi negro si ahora se los hago también pigmenta muchísimo estos colores pigmentan súper 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 que mucho así que vamos a empezar bueno como ven yo no tengo nada en mi rostro no me he puesto base solo tengo las cejas hechas y un poquito de delineador en las pestañas como vamos a trabajar en los ojos vamos a pasar una toallita húmeda puede ser también un un desmaquillante lo que ustedes tengan yo la doblo así para que me sea más fácil trabajarla y vamos a limpiar el rostro hemos limpiado yo me voy a recoger aquí para que me sea más fácil trabajar entonces vamos a empezar con el corrector yo voy a estar usando este corrector que este maybelín de la marca maybelín que se llama fit me y dice que es un conseller anti ser mes corrector o sea que es contra los circulitos contra las arrugas como estas que yo tengo aquí bueno vamos a ver es primera vez que lo uso vamos a ver si funciona yo me lo voy a estar juntando aquí para poder trabajar mejor con las sombras bueno vamos a empezar esto promete 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 tiene bastante cobertura bastante ahora yo me lo voy a estar pasando con esta esponjita que es precisamente para los ojos a toquecitos en todo el párpado para así poder trabajar con más facilidad y que las sombras pigmenten bueno mis corazones hermosos vamos a empezar poniendo la sombra de transición y voy a estar utilizando un pincel de la marca la luz y número 702 miren ahí no se ve mucho el nombre pero ahora sí es así esto es un pincel para la transición vamos a empezar con el color verde verde fosforres santa cogemos producto y como siempre le he dicho retiren exceso empezamos puede empezar como ustedes quieran a ver yo empiezo siempre de acá de afuera hacia adentro con movimientos circulares y de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro hasta que obtengamos la pigmentación completa del producto que nos estamos poniendo del producto que nos vamos a intentar aumentar por la que nos vamos a hacer la temperatura y de afuera hacia adentro hacia adentro y de afuera hacia adentro y de afuera hasta que obtengas y así seguimos con el otro ojo también dejando esta bolita en el párpado inferior si quieren poner más producto haganlo a toque citó para que se rellene bastante de acuerdo a lo que ustedes quieran ok ahora vamos a pasar a ponernos a ponernos el corrector de nuevo en el párpado inferior o sea el párpado y hacernos la forma que queremos ok Gracias. 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 Si quieren ustedes limpiar el corrector cuando se hagan este procedimiento para que no vuelva con otro color dentro y entonces sí lo echamos a perder bueno ahora con una brochita con esta forma conforme está como de lengüita esta es de que marca y no huete y no hueto y no hueto está rara la marquita esa bueno está esta brochita me llegó en un glossy box me encantó y si vamos a cogerla para ponernos este color mandarina que me encantó igual en el párpado inferior y esto lo vamos a ir haciendo a toquecitos para que se vaya pegando el producto y y y y y y y ya cuando llegamos a esta parte lo hacemos con la punta de la brocha para tener más precisión ahora vamos a ir con una brochita igual que parezca así como lengüita y vamos desde la marca tus cambios y vamos a coger del color de transición que tenemos acá arriba y vamos a poner con un toquecito en esta otra parte que nos falta y vamos a poner con un toquecito en esta parte aquí a esta parte vamos a estarle dando en movimientos circulares para difuminar los dos colores para que no se vea tan marcada esta línea ahora con una brochita súper finita de la marca essence de la marca essence voy a estar poniendo este colorcito que es como un plateado por aquí arribita para que dé luz al al maquillaje y 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 dice que es de normales secas de normales de pieles paranormales a pieles secas con vitamina e da iluminosidad y es el número 125 que se llama nude beige sunscreen es pf 18 o sea vamos a probarla hoy juntos porque yo no lo había probado no la con la conocía pero no lo había probado si he oído que tiene bastante cobertura vamos a ver si es verdad ahora ahora pasamos a hacernos el delineado de los ojos con un delineador de la marca essence ya no soy muy experta en esto pero voy a tratar ahora vamos a pasar a pintarnos los labios y voy a estar utilizando uno de la marca essence este color como marroncito claro y y nos vamos a poner un poquito de rubor voy a estar utilizando este de la marca maybelline fit me también se llama y el número 25 pink o sea que rosadito es primera vez que lo uso igual vamos a probarlo hoy voy a estar utilizando una brocha de la marca veis cosmetics o vh cosmetics o vh cosmetic como quieran llamarle y nos ponemos el rubor tomamos producto retiramos a exceso y hacemos una sonrisa para que nos salga el cachete las pestañas que voy a estar utilizando son de la marca vh cosmetics y miren cómo son tan bien bonitas y voy a estar utilizando el pegamento negro de la marca así me gusta más el pegamento de ese negro porque el blanco como que no como que no me cuadra un poco y 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 vamos a estar pasándole al rimel que el que yo uso es ahora mismo es el de catriz de la marca catriz y a que se llama glam 2 es como muñeca glamuros o algo así en inglés y le pasamos el rímel para que las pestañas de abajo no se noten tanto y 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 se ve precioso el resultado es un foco llamativo bueno ahora sí los dejo un besote